Gambiteros, ¿pero qué le pasó a Sneijder, Alcún y compañía? ¿Por qué los exfutbolistas en cuanto se retiran parece que sus cuerpos pasan por una transformación brutal? ¿La ciencia no se explica que no es un tema de edad? Es decir, Samir Nasri es más joven que Cristiano, pero sí hay una explicación y aquí te la contamos. De futbolistas, estos jugadores eran la epítome del físico, portentos tremendos, con un cuerpo que cualquier envidiaría. No es un secreto que los entrenamientos que toman los futbolistas son duros, pero al ver que algunos de ellos parecen esculpidos por los dioses, se nota que vale la pena. ¿Cuántas veces hemos escuchado de la dieta de Modric o el método de Ramos para mantenerse en el mejor estado físico a la edad de veteranos? No es un secreto tampoco que CR7 es estricto con su dieta, y aunque hay unos futbolistas que después del retiro se mantienen con un cuerpo envidiable, como es el caso de Río Ferdinand o el Niño Torres, e incluso ganan músculo, otros futbolistas se van al lado opuesto. El caso de Ronaldo Nazario es el más claro, pero hay ejemplos pa' aventar pa' arriba. Schneider, Diego Maradona, Chilabert, incluso el guardameta favorito de Chuy, el Mono Burgos. Y así podemos seguir, Cantona, Daborzuque, Ronaldinho. La cuenta de YouTube Legionarios Elite puso el tema sobre la mesa, y que para entender qué pasa hay que irnos a la vida de los futbolistas cuando están en activo. Los futbolistas profesionales se someten a regímenes duros de trabajo físico, una meticulosa rutina en sus vidas para aguantar el esfuerzo de ser un deportista de alto rendimiento. Y se podría pensar que es un tema de cómo el metabolismo cambia con la edad, pero distintos estudios recientes demuestran que esto no funciona así necesariamente, y esto se comprueba con un Samir Narri de 35 años, que a meses de dejar de jugar ya mostraba un cuerpo poco atlético. Y no, la edad no le pegó de repente. El tema está mucho más ligado a, como decía Scarlett, las rutinas físicas. Solo como ejemplo, el especialista Johnny Nortes del Departamento de Ciencia Deportiva del Swansea declara que en su equipo un futbolista llega a recorrer hasta 15 kilómetros por partido alcanzando velocidades superiores a los 30 kilómetros por hora. Y eso es en el Swansea City. Ahora imagínense en el PSG, en Barcelona, en Madrid. La cosa se pone peor. Es por eso que tiene que haber una dieta estricta con prohibiciones claras. Los futbolistas se la pasan corriendo, saltando, girando, tirándose cambios de dirección. Pierden hasta mil calorías por partido y tienen que recuperarla para no descompensarse. La comida que consumen tiene que ser pensada en esto. Carbohidratos, proteínas, grasas. Esto es la gasolina de los jugadores. Por eso comen en cantidades tremendas. Claro, comidas específicas, grasas buenas. No deben de comer basura o eso les perjudica en su rendimiento. Solo hay que ver que hasta Guardiola prohibió las pizzas en el vestuario del City para evitar problemas con este tipo de alimentos chatarra. La importancia de no comer chatarra la deja clara Eden Hazard, que en varias ocasiones se dejó llevar entre temporadas regresando a entrenar pasado de peso. El alcohol hace lo mismo. Neymar igual ha sido criticado por ganar peso al dejarse ir en las vacaciones. Y si eso pasa en solo un par de semanitas, ¿se imaginan cuando ya no tienes que volver a entrenar? Los jugadores pasan años de sus vidas entrenando y con esto comiendo en cantidades industriales. Claro, los especialistas nutricionales los cuidan, lo que comen es necesario. Pero ahora si se retiran y no hay nadie que los cuide, siguen comiendo en esas cantidades. Pero ahora ya se avientan las comidas que les den la gana. Algunos otros incluso se van de fiesta un poco más, pues ya tienen la libertad de hacerlo. Otros como Ronaldo Nazario, una enfermedad de tiroides lo tiene así. Pero generalmente es esta combinación de factores. La de seguir ingiriendo miles de calorías diarias, pero sin el trabajo diario de quemarlas. En lo que hace que en cuanto dejen colgados los botines, el peso suba y suba y suba.